Los 19 municipios que componen la comarca de la Sierra de Cádiz acudirán este año a FITUR, la Feria Internacional del Turismo, que se celebra en Madrid bajo la marca conjunta de Pueblos Blancos. Así lo ha asegurado hoy la delegada de turismo del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, Ana Carrera, que ha puesto en valor la fuerza que puede dar a su localidad acudir a esta cita bajo una imagen conjunta gracias a la ITI, la Iniciativa Territorial Integrada. Gracias a la inversión territorial integrada que la Junta de Andalucía junto a los ayuntamientos plantea una ordenación y una transformación de los recursos turísticos existentes y desde una triple vertiente. Por una parte, acometer las inversiones necesarias en materia de infraestructura, que es cierto que en los distintos municipios y en Arcos también hay ciertas infraestructuras que tenemos que crear y gracias a esta inversión territorial integrada en los próximos meses vamos a poder ver pasos para la mejora de nuestras infraestructuras. Poner en valor en algunos casos y en otros crear itinerarios naturales paisajísticos, gastronómicos, artesanales, deportivos o culturales, que son todos esos grandes recursos que tenemos en nuestra comarca y además, y no menos importante, comercializarlo bajo una misma marca, Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz. Ana Carrera ha destacado la importante apuesta que hace el Patronato Provincial de Turismo por la imagen de los Pueblos Blancos, ya que la imagen principal del stand estará ilustrada con fotografías de pueblos de la Sierra Gaditana. La presentación del proyecto Pueblos Blancos tendrá lugar el miércoles 17 a la 1 y cuarto de la tarde en el stand de la provincia y contará con la presencia, entre otros, del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, la presidenta de la Diputación Irene García y los 19 alcaldes y alcaldesas de la Sierra. Además, se dará a conocer la nueva campaña publicitaria de Pueblos Blancos para este 2018. Arcos también estará presente en una muestra en el Centro de Iniciativas Turísticas de la Sierra que se desarrollará después y que contará con una exhibición de tres cocineros, uno de ellos de Arcos, que harán una muestra gastronómica de lo que se puede degustar en la sierra. Además, se darán a conocer las ocho rutas turísticas que posee la localidad y se llevará el folleto de la Semana Santa Arcense de 2018. Durante estos días, el personal técnico de la Delegación de Turismo se desplazará a Fitur para asesorar al público que acuda al stand del Patronato de Turismo a informarse sobre Arcos de la Frontera.